Hola chicos, yo soy Andi Hilario Y yo la mamá dominicana Y juntas somos Las chicas de la misma blusa en diferentes colores En Navidad Estuvo bien largo Debimos comprarla en el mismo color Bueno, en realidad es que la mamá argentina tiene una subie Y ella fue la traicionera Una tenía que hacer la diferencia Este es nuestro último video en Navidad Porque hoy es Navidad, así que ¡Feliz Navidad, amigos! Para el video de hoy vamos a hacer No elijas el regalo equivocado También se puede decir como Regalo bueno versus regalo malo O este que es en inglés como el cambiando las cajas Todo es un combo completo Así que vamos a ver cómo nos va Y vamos a empezar Les vamos a explicar más o menos Cómo nosotros vamos a hacer este reto Tenemos aquí dos cajas de regalos También compré unos juguetitos Y en una caja Yo en la primera ronda voy a poner Un juguete bueno y algo malo Lo voy a mover Y le voy a preguntar a la mamá dominicana ¿Qué caja tú quieres? Ella va a elegir la que ella quiera Lo detapamos Y vemos si nos tocó el regalo bueno O el regalo malo Después va la mamá dominicana Guardar uno bueno, uno malo Y yo elijo cuál caja quiero Ok, ustedes no van a ver que yo puse tampoco Mira para allá, mamá dominicana La movemos para ni yo misma saber En qué está cada cosa Y ahora sí, mamá dominicana Yo te voy a poner esta aquí No, elijas la caja incorrecta O el regalo incorrecto ¿Cuál quieres? ¿Esta o esta? Y yo me acuerdo Ok, coge esa y voy a coger esta Ronda uno ¿Qué ustedes creen que me tocó a mí? Ojalá que me toque el regalo bueno A la una A las dos Y a las tres Me tocó el regalo bueno En verdad no es regalo malo Porque se usa Qué linda vida mija Para que te limpies bien Los regalos que compré No son regalos Ay, qué caros Pero por ejemplo Estas cositas Hay unos niños Que nadie les regala nada Entonces todos estos regalos Que yo compré Los voy a dar Y tal vez lo incluya Al final del video Vamos a ver Ronda uno Andy tiene un punto Mamá Dominicana Cero Segunda ronda Mamá Dominicana Va a esconder sus regalos Y yo no voy a ver Sí Voltea para allá Regalo bueno Regalo bueno Quiero ganar Porque no me gusta perder Tintín Chinchán Quinquín Creo que quiero Esta Perfecto Póngamela aquí Esa es tuya Esa es mía A ver, vamos a ver ¡Feliz Navidad, amigo! ¿Quién usted cree que tiene el punto? Yo O sea, ¿Quién tiene el regalo bueno? En la ronda dos ¿Mamá Dominicana o Andilario? ¿Quién? Escríbanlo en los comentarios Andilario, Andilario Una, dos y tres Andilario, Andilario Andilario Andilario, Andilario Regalo bueno Por lo menos voy a matar los mosquitos Miren qué lindo Esto es como un celular de mini Un reloj Unos lentes A Navila le gustaría esto Pero creo que es mejor regalarlo Quedárselo a Navila Ronda número dos Punto Andilario La mamá Dominicana Ya se está sintiendo derrotada Ya tengo dos puntos abajo Que te quiero Ronda número tres Voy a esconder mis regalos Uno bueno Uno malo Ok Puedes mirar Mamá Dominicana Voy a mover mis regalos Entonces ahí está ¿Qué caja quieres? ¿Quedarte con la tuya O quieres cambiar? Vamos Me quedo con la mía Te quedas con la tuya Así que vamos A la una A las dos Y a las tres Tercera ronda ¿Quién tiene punto? ¿Quién tiene regalo bueno? Mamá Dominicana O Andilario Una Dos Y tres Mamá Dominicana Mamá Dominicana Se portó muy mal Este año Es dos muñequitas Con una mesa En una cena navideña Eso parece Wow Que bello Y mami Va a poder hacer unas carnitas Con salsita BBQ Y será porque yo soy la que hago la limpieza Y la cocina Cuarta ronda Vas tu mamá Dominicana Por favor Que te toque a ti No voy a mirar Ok No mire Entonces ¿Cambio la caja amigos o no? ¿La cambio? ¿Cojo esta? Sí No En esta no voy a cambiar Entonces En la cuarta ronda ¿Ustedes creen que Quien tiene el punto bueno? ¿O el regalo bueno? ¿La mamá Dominicana O Andilario? Díganmelo en los comentarios Denle like a este video Porque es navidad Denme eso de regalo navideño Ay Denme eso de regalo navideño Vamos A la una A las dos Y a las tres Fiesta Fiesta Esto no sé como le dicen en su país Aquí le dicen YAL Algo positivo Para que puedan desayunar Tiene una bola Y como una figurita así Que uno lo tira Y recoge Como hoy estamos a 23 A mí me dieron un buen regalo Un día como hoy La mamá Argentina cumple años en el día de hoy Desea feliz cumpleaños a la mamá Argentina Este es su Instagram Mírenlo aquí abajo Vayan allá Está cumpliendo años Vayan a felicitar a la mamá Argentina Pero no se vayan todavía Terminen de ver este video ahorita ¿Ok? Ok Quinta ronda Vamos a ver Si termino este juego ganándolo todo ¿Ustedes se imaginan? Wow Ok Puedes mirar ¿Quieres quedarte con tu caja O quieres cambiar? Rápido Cojo esta Ok Sin mover Vamos a ver Cuarta ronda ¿Quién ganó? Mamá Dominicana O Andy Lario La quinta o no Ah la quinta ronda Una Dos Y tres Fiesta Fiesta Yo me porté muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué le te pasa a mamá Dominicana? A mí me encantaba esto Miren Y Navila es loca con esa burbujita Y a mamá Dominicana le tocó una cebolla Para que con Foo ¿Ustedes se acuerdan que en un video mamá Dominicana Me pegó una cebolla en las axilas? Ajá Duré como tres días con ese olor Sexta ronda le tocó a la mamá Dominicana Así que yo no voy a ver Entonces aquí están ¿Tú quieres cambiar tu caja? ¿Sí o no? No Me voy a caer con mi caja No la voy a cambiar Ah espérate No sé No voy ya Me voy a caer con las cajas Vamos a ver ¿Qué ustedes creen? Ronda seis ¿Quién tiene el punto o el regalo bueno? A la una A las dos Y a las tres No Yo sabía Una maraca Algo me decía Algo me decía Que la cebolla Que la cebolla en la axila de ahorita Por eso papá Dios me lo mandó Que día de hoy se bañaba Ronda número siete Ahora voy yo Aquí está mamá Dominicana ¿Quieres quedarte con tu caja? ¿O quieres cambiar? Sí, me quedo con mi caja Ok, pues vamos ¿Tiene punto mamá Dominicana o Andy Hilario? A la una A la una A las dos Y a las tres Los chayos de Navila Estos son los chayos A ella le encantan los dinosaurios Y cuando estábamos haciendo la fila para pagar Navila cogió y lo comenzó a destapar Como que eso era de ella Es que ella todo lo destapa Lo compré por Navila Creo que le voy a dar uno Y los otros los voy a regalar Ah, y mi regalo malo es este Ronda número ocho Mira para ella Aquí están ¿Te quedas con tu caja o eliges la otra? Tienes poder de decisión Ahora ¿Ustedes se imaginan Que de ahora en adelante Ya yo busqué Tres Tres Dos La vibra, la vibra positiva La voy a cambiar La vibra La voy a cambiar Ponme esta acá Ronda número ocho ¿Quién tiene punto bueno o regalo bueno? A la una 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 y a la tres Volvió Volvió Mi vuelta Mi vuelta a su suerte Quechú Tú me mandaste todo lo de la cocina mía para acá Sí Miren Es una cosa brujita y hace así Bueno mamá dominicana Estás fea para la foto Ronda número nueve Vamos a mover A mover A mover Entonces mamá dominicana Mira ¿Te quedas con tu caja o cambias? ¿Regalo bueno o regalo malo? Cambio Cambias Cambio El cambio a veces vuelo Vamos a ver Una A la una A la dos A la tres Esto se llama ping pong Esto es un regalo bueno Claro Esto es un regalo bueno hablando Eso es para protegernos del sol en este país Y eso es un ping pong Me ha gustado mucho también Se hace así Pum 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 Seis a tres Última ronda ¿Están preparados amigos? Ya puedes mirar Aquí están los dos regalos Los dos últimos Tú estás ganando por puntos Pero total ya Ya yo me rendí Así es que puedes elegir Esta es la última ronda amigos Aquí es que vamos a ver Si la mamá dominicana Se retira como todo Una perdedora O por lo menos Va a tomar Yo sé perder Que caja como La cambio Que la cambie En la última ronda La cambio o no Me quedo con esto O la cambio Viendo en el futuro Creo que ustedes Me están diciendo Que me quede con la mía ¿Verdad? Sí Ok Me voy a quedar con esta Vamos a ver Si me tocó el regalo bueno O el regalo malo Una Dos Y tres Usted ganó 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 Y yo gané Y yo gané Ah Ella me da una cebolla Me sale un champón Cuatro a seis Está bien Gané Así que denle like A este video Si quieren ver más De no elijas La caja incorrecta Aquí arriba En ahí Les voy a dejar El video del sábado Que seguro No lo han ido a ver Que fue No elijas El shampoo equivocado Parte dos Estuvo Súper Súper Divertido Vayan a verlo Denle con el dedito El like ahí Y se van Bye Aquí les voy a dejar El Instagram De la mamá Argentina de nuevo Para que vayan A felicitarla Porque hoy Es su cumpleaños Este es su Instagram Y nada Eso fue todo Por el video de hoy Muchísimas gracias Por verlo Nos vemos Pronto 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 Bye Pronto Pronto Pronto